Resúmenes de la jornada 2 de la Kings League. Resumen del Gijantes vs Rayo de Barcelona. Primera parte espectacular de Rayo con un Gijantes que dejó muchas dudas, en el que empezaron poniéndose 3-0 los de Spursito. A partir del tercer gol reaccionó Gijantes enlazando buenos 10 minutos y consiguiendo empatar 3-3, pero finalmente Rayo volvió a su nivel, marcó el 4-3 y posteriormente Reyes de penalti, con el arma secreta, hizo el 5-3 definitivo. Ibai Gómez fue el MVP, el resumen de Ultimate Mustoles vs El Barrio. Partidazo de líderes de la Kings League, muy igualado, en el que fue un box-to-box constante. Arche abrió la lata para la mostoleta, Hubo un empataba 6 minutos después y al término de la primera parte Iker metía el 2-1. Al iniciar la segunda parte, otro gol de Arche ponía el 3-1 y tras fallar un penalti shootout Beger durante unos minutos por amarilla y arma secreta de Ultimate Mustoles, el barrio jugó con 5 jugadores, pero consiguieron aguantar e incluso Hubon haría el 3-2 definitivo. Hubon fue el MVP, resumen de Unca vs Aniquiladores. La primera parte del partido fue totalmente de Unca, que con un flojo Aniquiladores se fueron 3-0 al descanso. En la segunda parte levantó cabeza Aniquiladores y con un partido muy abierto se pusieron 3-2. Juan Guarnizo soñará con Ricardo, el portero de Unca, que cuajó un excelente partido y lo acabó parando todo. Ricardo fue el MVP, el resumen de Porcinos vs Los Troncos. Primera parte muy cerrada con grandes actuaciones de los porteros, que de hecho acabaría 1-0 por un desliz de Segovia. La segunda parte fue un abuso constante de Porcinos con un gran fichero que remontaría rápido 2-1 y con un final de infarto con el partido muy abierto, con goles, las defensas haciendo aguas e Ibai pidiendo la hora. El partido acabaría con gol de Porcinos poniendo 5-3 definitivo. Lau fue el MVP, el resumen de X Buyer Team vs Kunisports. El enigmático partido que todos esperábamos acabó siendo el partido más aburrido. El partido fue de los porteros y de la incógnita de quién era Enigma 69, que por cierto hizo un partido muy malo y resbalándose en varias ocasiones. En una contra, en la segunda parte, Kunisports hizo el primer y único gol del partido. Torrenbo fue el goleador y MVP, el resumen de Pio vs Science. Partido igualadísimo con los porteros como grandes nombres. Tuvieron muchas ocasiones pero sin goles, hasta que en el minuto 40, Feliu adelantó a Science y Javi Márquez, con el arma comodín, transformó un penalti. Así que tuvimos los primeros penalti shootout para decidir el partido. Y con una gran actuación de Briones, Science se alzó con la victoria. De Grefg siempre gana, Carbo fue el MVP y... Un placer que tra...